¿Adelante? Allá abajo buscan a su marido. ¿Su marido? ¿Quién? El detective Fragosa. ¿Mi marido no está allá abajo? No, no está. Bueno, debe de andar por ahí. Pero, Luisa, muchas gracias. Te puedes retirar. Con permiso. Gracias, Tana. Perfecto. Mi marido seguramente va a tener que estar oculto. Perfecto. Buen momento para alargarme de aquí. Señora Elena, aprovechando que la veo, quiero decirle que vamos bastante adelantados en el caso de su esposa. ¿Y qué abrigo? Bueno, me gustaría no comentarle nada para no comprometer la investigación. Pero vamos bien. Buenas noches. ¿Y este movimiento? El detective viene a hablar con Fernando. El joven Fernando no está. Yo lo acabo de escuchar. Podría haber jurado que lo escuché como que no está. Sí, es verdad. Fernando no está. Bueno, si no me cree, detective, puede pasar. Hacerse orarse. Con permiso, tengo cosas que hacer. No, no sé cuántas gracias. Me gustaría hablar entonces con su gran. ¿Algo? Sí. Perdón, pero ¿cómo piensa hablar con él? ¿Él no puede hablar? Ay, Silvia. Bueno, lo entiendo, pero comprenderá que yo traigo una orden. Y créame, que no son necesarias las palabras para poder entablar una comunicación. Bueno. Cuento de todo. Cuento de todo. El detective, pase, por favor. Cuento de todo. Hola. Hola. Estás hermosísima. Hermosísima. Gracias. Por favor. Permítame, permítame. Gracias, caballero, amor. De nada. Hermosa. ¿Te acuerdas la primera vez que fuimos a cenar? Con los cangrejos, que ricos estaban, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo olvidarlo, no? Es que todos los momentos que pasamos juntos para mí son mágicos, especiales, todos, cada minuto, cada segundo. Como un sueño. Y sin el cual nunca quiero despertar. A ver, que se hable, ya. ¿Me quieres harta? Ya. Creo que él es Leo, me ama. Estemos juntos o no, él me ama a mí. ¿Y qué no quiere sin mirar? Soy la única que puede comprobar que Leo es Fernando Sireño. Y si no te largas, morena de aquí. Te juro que lo voy a unir. Pero hay que despertar. Los sueños son eso. Nada más. Un sueño y no... La realidad es muy distinta, Leo. Hay muchas cosas que nos separan. Y lo sabes. Tampoco es así. Sí, vamos a olvidarnos de todo lo que ha pasado. Vamos a... Vamos a hacer una burbujita entre nosotros dos. Tú y yo solos. Vamos a soñar. Sería un sueño increíble. Entonces... Entonces... Últimamente me encantan las salsas. ¿Las salsas? Me antoja muchísimo. ¿Sabes que yo leí en un libro que... Que los hombres también tenemos antojos? Igual que las mujeres que... Nos dan náuseas. Que vivimos casi casi el embarazo igual que tú. ¿De verdad? Bueno... ¿Sabes que me estás haciendo el hombre más feliz de mi, no? El que vayamos a tener un hijo... Y que tú seas la mamá... Para mí es... Lo máximo. ¿Qué pasa? Me da tristeza pensar que mi hijo va a nacer en una familia que no está unida. A ver que sí. Algún día vamos a estar juntos los tres. Estoy seguro. Gracias por aceptar cenar conmigo. De nada. Lo que yo quería es estar un rato contigo, nada más. Sí, está bien. Bueno, ya. Tengo que descansar porque venía a ser muy temprano. ¿Ok? ¿Ok? Bye. Gracias. ¿Estás consciente de que no podamos estar juntos? Sí. ¿Y luego? No importa. ¿Por qué no te importa? Yo siento que puede significar la muerte, pero no. ¿Estás dispuesto a morir? Sí. No, ya. Ya. Ya, ya. Ya, vete. Vete. Buenas noches. Buenas. ¿Qué? Ya, ya, ya. Vete. Vete. Leo, vete, por favor. Vete. Vete. Buenas noches. Buenas noches. Quiero vivir y amanecer. Porque cuando se va lo que tanto me das es inmensa esta pasión. Voy a encontrarte. Aunque me cueste el corazón ¿Cómo te explico, amigo? Ah, ya sé, usted no lo quiere ver Está harto de tanta pregunta y tanto sospechosismo, ¿verdad? Rosa, sí, sí ¿Qué no está? Estoy muy cansado ¿Entonces no está? Sí, 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 pregunta ¿Usted no lo ha visto? Ok, ahora vete Y es la palabra de mí, a menos que te pregunte Ah, que con el joven Fernando no ha llegado, ¿verdad? Cuando se vaya cáncer, tome asiento Gracias, estoy bien Porque para mí quién no va a venir, ¿sabe? Para mí que se fue de fiesta Sí, este... Con permiso, ¿eh? Sí Elena Contéstame con confianza Si fuiste tú, hasta te comprendo No me vas a decir ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Ya terminó la fiesta? Sí Ya ¿Pasa algo? ¿Está bien? ¿Usted? El detective Fragoso está con tu papá Lo está interrogando ¿Y por qué viene el detective Fragoso A preguntarle a mi papá si no puede hablar? Bueno Yo pienso exactamente lo mismo Pero trae una orden judicial Pues no importa su orden judicial Déjame ir a decirle que deje Amor Ya Deje que el hombre haga su trabajo Y que se aclaren las cosas en esta casa Y no es por todas Anoche te vi Te acercaste a mí Y no eres tú Hoy te conocí Me miraste Quiero tu alma Y caminamos de la mano Y intentando estar En otro lugar Y me hiciste el amor Con tus manos Con tu vientre Con tu mente diferente Y me hiciste el amor Me quitaste las cadenas Me quedé la noche en vela Mirándote